Bueno, a propósito y hablando como los locos, ¿de dónde salió la iniciativa esta del llamado diálogo nacional? Que empezaron primero despotricando Alberto Puyol y que él tuvo que salir a rebatir una directa porque dijo que no, que sí, que no. Y que Otaol habla de diálogo. ¿De dónde salió todo esto? Del movimiento San Isidro. Pero, ¿qué fiesta de cumpleaños quiere celebrar la oposición con el gobierno? Si el gobierno primero que todo no reconoce ninguna oposición. Porque para que haya un diálogo con la oposición, primero tienen que reconocer que existe una oposición. Y el gobierno de Cuba siempre ha sido claro y enfático en este tema. Son mercenarios, apátridas, asalariados, vendidos a los intereses del imperio. Son unos mal cubanos que no los han fusilado a todos porque el mundo está viendo y como te dije un día, la represión de esta tiranía es una represión científica. Ellos te cogen, te meten preso, te metes 10 años preso, te sacan, te meten y cuando te sueltan el comunismo no se ha caído y tú estás ya para el desguasadero. Ese es el sistema de represión de este régimen. Ellos no tienen que ponerte una bala en la cabeza. Ellos te trancan, te cogen, te sueltan, te caen a huevazos, te caen a palos, te parten las costillas y te van matando lentamente en vida. Te van secando como se seca una pasa al sol y te van apagando el espíritu como se apaga una tenue vela soplada por el viento de la vida. Así te matan esta gente, poquito a poco, suave, suavecito. Entonces, ¿de qué cumpleaños están hablando ustedes si los comunistas no quieren dialogar con nadie? Porque para que tú entiendas por qué no quieren dialogar con nadie, los intereses, vamos a llamar así revolución, que todos sabemos que es una tiranía, pero bueno, la revolución, la existencia propia de la revolución, de la estructura política social que hasta hoy ha imperado en Cuba, no es negociable bajo ninguna causa ni bajo ningún concepto. Eso es lo primero que tiene que entender algún opositor por ahí, porque en Cuba no hay oposición. En Cuba hay pequeños casicazgos, guerrillas con algunos guerrilleros, que han sido diezmados e inutilizados por la seguridad del Estado en los 63 años de tiranía. Porque lo que pasa en la oposición política cubana es lo mismo que pasó en la Manigua Redentora, donde cada jefe era un jefe de una región militar y si atacaban a la región de las Tunas, Holguín no prestaba auxilio. Y si atacaban a las villas, Camagüey no iba. Y si la gente de La Habana se viraba, eso era problema de ellos. Nosotros no tenemos nada que ver con La Habana. Hasta que Martí llegó y unificó el pensamiento, la acción y la lucha, y tuvimos una república. Luego en el Escambray se repitió la misma historia de la Manigua, de la Guerra Grande. Habían diez mil campesinos alzados, con un comandante en cada grupo. Eran grupos entre diez, doce, quince, diecisiete, treinta y cinco hombres, diez mil hombres alzados. Minados por la seguridad del Estado. Entonces, atacaban a la gente del plan de Guajeibón en Santiago Espíritu, o en Caballetes de Casa. Ellos... no les importaba. La gente de Vertiente, de Calimete, de Topes de Collantes, no le importaba si estaban cayendo a tiros a la gente de San Blas. Eso no le importaba a ellos. Mientras no me tiren al grupo de Yello Pérez, que maten a Chiomalanga y a su gente. Porque Chiomalanga está alzado por la Rosa Blanca, y yo estoy alzado por el movimiento de recuperación revolucionaria, el MRR. Y así, y así Castro cogió y los comenzó a dividir por cuartones como si fueran ganados y los fue exterminando región por región y los fue cercando, cercando grupito por grupito y los exterminó. Diez años después, en el año 72, cayó el último grupo de campesinos alzados del Escambray. Y pasaron toda esa vida hasta los 85 que vino Jesse Jackson y los cambiaron por compota una vez más y se fueron todos. Y es lo que pasa con la oposición. Tú no te dejes engañar con nada ni con nadie. No hay un cimiento moral en la sociedad cubana para sostener la lucha, ni para defender el comunismo, ni para luchar contra el comunismo. Ahí está, ahí está el caso del locutor Smith. Lo están crucificando porque el hombre tenía que leer los libretos del G2 en el noticiero. Porque es un hombre débil, pusilánime, una revista, un oportunista, un sinvergüenza, un carepapo, un descarado. Como son en Cuba el 98% de toda la población. Personas que tú le das una bofetada y gritan Fidel Castro por temor a la bofetada. La misma persona que sin darle una bofetada grita viva la revolución porque se roba un poquito de aceite para vivir. El mismo hombre que dice que está con Díaz Canel para que lo dejan tener un bicitaxi y tirar cuatro personas. La grande masa de los hombres sin decoro. Sin decoro en el gobierno, sin decoro en la oposición social del pueblo de Cuba. Y ahí estamos en eso. Allá estaba en el coronel y la paya vestido de blanco en un avión para Cuba. Iban a protestar. Hacer el show de la foto en los días de la marcha del 15N. El mismo payaso de la marcha del 15N que se fue volviendo para España y después dijo vamos a celebrar ahora el 28 de enero con una rosa blanca que todo el mundo. Un payasote más en el mismo circo y en el mismo show este de siempre. Ahora está mandándole un show allá a la Meliá en Orlando para en Estados Unidos cuatro pelagatos con un megáfono y tonterías de esas gualajeras de esa bobería. Esto es un pueblo todo es un circo de bando y bando todo es un descaro todo. Y ahora llega al Smith que a la frontera y lo dejan pasar. Pero ¿cuál es el problema que venga el negro Smith? Si al final de la jornada Smith hablaba mil basuras ahí pero a los mil no le ha hecho daño a ningún cubano. Si en Miami viven los jefes de cárceles y prisiones y viven coroneles y generales pero si Del Pino es un sinvergüenza el general Del Pino ¿por qué la cogen con ese infeliz negro? ¿Cuánta gente no mató Del Pino que tumbó todos los aviones de la brigada 2106? ¿Y cuánta gente mató en el África defendiendo el comunismo de Fidel Castro? Verdaderos patriotas de la UNITA y ahí está el general Del Pino le dieron un retiro de un general americano y el mayor Lorenzo en cuánta gente mató en Angola y está en Estados Unidos porque fue a Cuba a buscar a cuatro gente. Entonces Lorenzo tuvo derecho a arrepentirse y Del Pino y Alcibiades Hidalgo y de Achiel Torralba aquella que trajo el famoso Fideo de Fidel que era mujer de Tony y el pobre negro ese que está ahí ese no tiene derecho pero si tienen derecho todos pero si es una nación de cara de papaya a todo el mundo todo el mundo qué diferencia hay entre el negro y un cubano a ser que volar que llega ahí a la frontera y dice que está en contra del comunismo y que ya no puede vivir y al año un día está cargado en Cuba y cuando llega la aduana dice que no él no tiene nada contra la revolución porque se fue de Cuba por problemas económicos pero yo me crié aquí yo nací aquí ese es el cubano el cubano es un cara es un cara de cemento es un sinvergüenza entonces no la cojan más con el negro que el negro es igual que todo y Díaz Canela es otro sinvergüenza y no es otro todo descarado más es un país desgraciado entonces no te engañes más ni la coja con el pobre negro ni con nadie ni que diálogo ni que nada cuando el gran más publicó una foto ni un editorial que dice que quiere dialogar con los sectores de la oposición que oposición si el gobierno de Cuba no reconoce a ningún opositor para ellos nosotros somos unos mercenarios unos delincuentes unos apatrios unos pagados unos arrevistos unos oportunistas que de donde sacó salió este nuevo show de diálogo de que nada por favor sean serios respétense hagan un congreso internacional formen un liderazgo un solo liderazgo político y empiecen un programa de trabajo serio para liberar la sociedad cubana nos hagan más show ni más papelazos basta ya de tanta mentira y tanto circo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!